¡Suscríbete al canal! Sé que es fuerte, es agresivo, también lo más importante es que como es otra división para mí, estamos enfrentando peleadores más grandes, más fuertes, que también son más peligrosos en pocas palabras, entonces son los retos que estamos buscando ahorita y es por eso que lo aceptamos. ¿En tu mente está el nombre de enfrentarte algún día con Lomachenko? Mira, si él se sube de división a ligero, yo el ligero lo puedo enfrentar, él ha estado peleando todavía en peso superpluma, 130 libras, se ha mencionado que quiere subirse pero aún no lo ha hecho y pues yo estoy en 35 y 40, donde yo consigo una pelea grande, pero en 35 todavía lo puedo hacer, si él decide subirse la podemos entonces tratar de negociar. ¿Quieres invitar a tu público latino a que no se pierdan esa pelea en febrero? No, por supuesto, los invitamos, que nos apoyen, va a ser una noche muy buena de boxeo, el 10 de febrero en San Antonio estaremos en busca de mi cuarto campeonato mundial en cuarta división, así que le doy la invitación a todo el mundo que quiera y pueda apoyarnos, ahí los esperamos.